hola relajados sean bienvenidos a otro nuevo vídeo les traigo la reacción del capítulo 5 de maú no llegado de y el guayomén y chitán daga cuando el anterior capítulo vimos que sagan se convirtió en uno de los archidemonios está cabrón el asunto si antes era fuerte ya con eso hasta más lo que no me gustó es que de juane feria o el equipo el collar y la dejó pobre nf ya we la aceptan y la dejan de ir tirada después no pero yo supongo que salgan va a volver por ella si no sería muy triste el asunto no pero bueno vamos a ver qué tal este capítulo si les gusta esta reacción no olviden de poner su relajado y suscríbanse y compartan el vídeo para que lleguen más relajados también no se olvide activar la campanita para que no se pierda ninguno de mis vídeos ahora sí relajados vamos con la reacción pobre nf y ahora él me bueno eso no creo no mames otra vez volvió como estaba va a la vega a la vega Es como una asesina en serie Ahora me da un poco de pena que... A la héroe, a la héroe No mames Es una buena que es Esa es verdad Pobre we No le estaremos más sufriendo Malentendido eh Está llorando Que pena No mames Pero soy pobre we Tu corazón roto puede doler mucho, literalmente La verdad Jajaja 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y que le sabe Bueno, eso sí Ahora me pregunto ¿Quién será, eh? Dale la cuenta a la caballero No mames Ya estaba diciendo Qué fe ¡Hombre, wey! ¿Qué? Porque somos amigos ¡Oh! 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 ¿Qué problema tienes con nosotros? ¡Y las platas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, mames! ¡Vióla! ¡Vióla! para ganar de este web de saga no obviamente no salgan es muy obvio que no salgan hasta con la voz vencia a los tres caballeros adivé que tuvo una pelea me hubiera gustado verle me hubiera gustado verse se trataron para irse con él ah wey ve por el nephi wey no tanta ternura no puede ser sondi hizo eso si no tienen que no eres responsable de los secuestros no 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 ¡No! creo que tenemos un vínculo ya me ha salvado sin importar eso en mi punto de vista no es un villano pero bueno no sé si 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 se dice si ¿Quieres acompañar? ¿Y por qué no se ve más también? Ya sé quién es el responsable. ¿Quién? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el responsable? ¡Suscríbete! 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 MÉNDIGO HIJO DE SUPUTA MÁ Ay, lo bacán Para que los SACHIREMONOS vean que soy digno de unirme a ellos Bueno, si supieres que Sagen es SACHIREMONOS Pues eso es lo que sí va a hacer Ya obtuve el puesto de SACHIREMONIO Me duele que fue el puesto de SACHIREMONIO No mames, no mames, no mames, la esta arrastrando wey, hijo de su puta madre, wey, ¿o que importara que sea una chidemon? No mames. Me lo sagan, no lol. ¡Vamos allá! ¡Niégame! Eso es que le da a su señor ¡Ay! ¡Ya llegó! ¡No! ¡Ya se terminó! Bueno, relajados, espero que les haya gustado esta reacción A la mente, esta new meme me da tanta ternura, eh Vea, es tan enfidia, eh Pero bueno, al fin y al cabo, vemos que Sagan Si se va a llevar otra vez a Neferia, ¿no? Es lo bueno, ¿no? Lo que sí es que ya supimos que él Bueno, el amigo de Sagan, la mente Era el que estaba detrás de los secuestros, ¿no? Y se hacía pasar por Sagan, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, yo sabía que tenía algo ahí detrás, wey Especialmente con ese rostro que tiene, que parece totalmente de villano, ¿no? Pero bueno, la próxima semana ya son los que le espera para ver cómo Sagan le da una madriza, ¿no? Pero bueno, relajados, si gustan también un Instagram de la plataforma morada, son totalmente bienvenidos Y si gustan también un Instagram de nuestro grupo de Discord, abajito en la descripción es el link Quiense mucho relajados, nos vemos, hasta la próxima Cuídense mucho, bye bye